Melodias que nacen del corazón La voz del sentimiento El zorrito del ande Y gracias a producciones al azar Juntos seguiremos caminando Cervecita, heladita, mi compañera Si eres transparente, que te engaña Yo te tomo hasta abrindo como eres Un poquito amarroso que borra Ay cervecita, cervecita, mi fiel compañera Alivia mi dolor, alivia mis penas Mi tristeza, que ya no puedo más Por eso digo, si no estoy con ella Estoy con la botella Salud Medio borrachito me enamoré A ese borrachito me quedaré A ese solito me lloraré Tomando cerveza me conocí Medio borrachito me enamoré A ese borrachito me quedaré Medio borrachito yo lloraré Ahora te quiero ver Bailando, gozando, gozando, bailando Vive la vida mamacita Y donde están mis hermanos del departamento de Ancas Arriba Guanaz, Calvaz, Yuta y Caraz Recuay, todo el callejón de Huaylas Que bonito Y así bailando nos vamos A Juárez, San Marcos Toda la provincia de Antonio Raimondi Unita más Otrita más Oye tú, no te equivoques